Mujer no extraña, flor de todas las gracias, roca en la externa, el sol ecuatorial, las derriotas en mi fría, tu gracia en la suya, y te canta la sola, la mar es de la fría, con tu panza de gran, el parque se empeñó, las pellas y la ría, que alucinó el mar de dos, el boulevard de azúcar, el vino a tu mar, y las fejas en todos, repito a una ilusión. Mujer no extraña, que enamora y cautiva, hay salida de canela, y dulzura de miel, América y España, te dieron el presente, con las ventas del narco, la sangre de la fe, poder sin fascinarlo, en tus ojos oscuros, los celos que pinturan, en las noches de abril, y por ser la reina, y por ser la reina, de todas las mujeres, pero no la belleza, me ha dado tu arte a mí. Mujer no extraña, me ha dado tu arte a mí. Mujer no extraña, me ha dado tu arte a mí, pero no la belleza, me ha dado tu arte a mí. Mujer no extraña, me ha dado tu arte a mí.